Hola, soy Mai Sanjay y esto es el resumen de la gran final del clausura. Luego de una aplastante victoria, Movistar R7 consigue el campeonato, el segundo de la temporada, y se convierte en el campeón de la década de Latinoamérica. El arco iris no tuvo piada en Santa Fe y se llevó al campeonato en tres juegos, mostrando un nivel fuera de serie. Odi comandó como un auténtico líder. Las águilas intentaron levantar vuelo, pero los dirigidos por Kim no les dieron ninguna oportunidad. ¡El daño que está metiendo esa ARI! Salen todos corriendo, pidiendo perdón. ¡Nunca más te dice! ¡Aparece Bonkui! ¡En proleza! Intentó hacer el milagro con la división imperial, pero no es suficiente, Rafa! ¡Una masacre! ¡Muerte y perdida! Felicitaciones a Movistar R7 por su tricampeonato y su quinceada copa. Les deseamos muchísimos éxitos en este World que se nos viene en Corea como representante de Latinoamérica. Eso ha sido todo por ahora. Me despido, soy Mai Sanjay. Nos vemos en la grieta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!